Por favor de la despedida de Mayra Jaime, otra que se despidió anoche es Mayra Jaime. La misma historia, ponga mejor para leer el mensaje con el cual dice adiós a ese canal y a ese programa en la mañana. Dice, les dejo este bellito con mucho cariño, muy agradecida a todos quienes confiaron en mí y en este proyecto que como todo tuvo inicio y final. Gracias por otorgarme la conducción del mismo punto a personas talentosas. Un gusto compartir con cada uno de ustedes en su momento. Gracias, Renato Espinel que es el dueño del canal y Guillermo, no sé si será Guillermo Lanzo, dice, por la confianza y el cariño y gracias a todos los que otras cámaras se hacían presentes para darles lo mejor a ustedes. Esto no es un adiós, solo es un hasta luego. Que se sabe, la misma historia. No hay plata estos meses, consigan sus oficiantes y pague si usted mismo su sueldo y si no quiere pues quédese en su casa. Mayra Jaime lo reconoce de manera diplomática y se despide tranquila, no pasa nada. A diferencia de la vaga que ya vimos que armó todo un show para regresar allí mismo. Pero ya no hay que darle el tiempo al tiempo, porque en este tipo de cosas, ahorita dicen una cosa, como bien lo dijo Paola hace un rato en la mañana, escuché una versión de la señora Galvez, en la que el hijo decía que no estaba ahí, que ya se había ido y que a ella no le pueden hacer ese tipo de cosas, porque es una señora que tiene mucha trayectoria y que lo que menos puede hacer es despedirla sin decirle nada. Entonces, es bueno, eso es su verdad. Yo creo que nadie te despida si no supe nada. Claro, exactamente. No, pero en este tipo, lo que sí no concuerdo y hago con lo que vino también acá ahora, es de que ella habla de que quiere su liquidación y más allá de que ahora que iría a trabajar a través de llevando sus propias oficios. Entonces, si es así, entonces nunca estuvo ella enrollada como para recibir una liquidación. El mismo caso pasa con Mayra Jaime. Pues hay que ver cómo sería el tema, porque cuando una persona pide liquidación es... Es porque debe estar asegurada. Ella sí estaba, porque fue una de las primeras que estaba en ese canal cuando recién abrieron la señal. Entonces, sí les pagaba un sueldo básico, pero les pagaba, al igual que la Mayra Jaime. Pero ahora como cambia la figura, es que ya no quieren ir a buscar a los oficiales, entonces estaban acostumbrados a algo. Entonces, como no quieren ir, entonces por eso la una mejor dice, me voy a mi casa. Y la otra se fue, regresó, porque peor es nada. O sea, como se recoló y dijo, chuta, por lo menos me voy a mi casa. Pero no llegó a un acuerdo. Y todo lo que estoy compartiendo aquí, no es que estoy diciendo infinito de nada. Ella me dijo, Jaime, dígalo así, porque así pasaron las cosas. Y como a usted le gusta respaldarse, ella cogió y empezó a matarme. Está en la línea, estamos en vivo, en calientitos. Mayra, gracias por responder la llamada. ¿Qué pasó contigo? ¿Queremos saberlo? ¿Queremos saberlo? Nada, me ofrecieron farándula, pero la verdad es que todavía no sé si estoy preparada para volver a la farándula. ¿Te ofrecieron farándula dentro del mismo canal? Sí, por supuesto, sí. El programa del que estaba en el matinal, bueno, llevó a su ciclo y me ofrecieron farándula, pero realmente lo estoy analizando. Bueno, sigo analizándolo porque hoy me volvieron a llamar, pero... Ah, ok, entonces te dijeron, el programa de la mañana no va si quieres estar de farándula. Y como no quieres hacer farándula, dijiste, me voy a mi casa. Más o menos. Todavía no la siento segura. Yo tampoco la siento segura. Ok, ¿qué es lo que te hace dudar, dicen acá? Los estoy escuchando, los estoy escuchando. Ajá, ¿qué es lo que te hace dudar a ti? ¿De regresar o no? Que me destruyan, que me destruyan, pues cuando sí vuelvo a algún comentario que no le guste al público. Realmente creo que estoy tranquila, estoy siendo madre de familia, estoy... Lo único que no quiero es que como que cojan a mi hijo de excusa, ponte. Si no les gusta algún comentario que haga, empiecen a atacar a mi hijo. Entonces ahí sí creo que van a sacar la furia que tengo adentro. Entonces prefiero como que tener las cosas ahí calmadas. Ok, ¿qué te ofrecieron? ¿Sueldo o auspicios? ¿Cupos? Sueldo, sueldo, sueldo. Yo no trabajo gratis para nadie. Ok, ¿pero con aumento o el mismo el de los 400? Con aumento, con aumento. Con aumento, ¿cuánto más dólares hay que suben? ¿4.20? Ok, bueno, pero en todo caso yo creo que ahí Mayra ya ha hecho parándula. Sí me ofrecieron aumento y todo, pero realmente estoy pensando. La verdad ya mi Timmy no, pero me han seguido insistiendo, entonces... Pero bueno, hoy día vi personas ahí en el estudio, al final vi que se iba a otro programa, pero no sé, pues no sé la verdad. Ok, ¿tu marido también salió? No, él está en el canal, él está en la parte del canal, pero está haciendo reportajes, haciendo grabaciones por las redes sociales y esas cosas por ahora. Ok, pero ya no en el programa como tal porque ya no existe. Ya no existe el matinal, sí. Ok, ¿y de Tabata qué sabes? Bueno, con Tabata no había hablado, no había hablado. Hoy día le llamé nada más a preguntar qué fue todo lo que había pasado y ahí me dijo que no, que ella nunca había salido, que la verdad es que yo no había hablado antes porque realmente no, o sea, no... ¿cómo se llama? Yo ya estaba con mi postura y no creía que se arme como que... ¿Y te dijo algo, regresa, regresa, ñaña, alguna cosa o no? O sea, ella sabe, ella sabe mi postura, creo que todos en el canal saben, de hecho, porque todos pensaban que yo iba a volver, que ya estaba más que armado mi bebé, más que armado, pero realmente ya, esa fue mi decisión, que por el momento no. Igual tengo todavía que conversarlo con David porque recuerda que David tiene un hijo, entonces no le puedo dejar la carga del hogar solo a él. Un sueldo menos. Sí, entonces ya pues... Ok, gracias Mayra por haber atendido nuestra llamada. Bueno, realmente la postura que ha tomado Mayra yo creo que es la más correcta, ¿no? Cuando tú ya ingresas a un trabajo con un sueldo y que de repente te quieran cambiar la modalidad y que esto no sea en beneficio de tu economía, yo creo que lo mejor es cambiar o dar un paso al costado. Habla en cuanto a la oferta que le han hecho para el programa de farándula, ella estaba viviendo una faceta hermosa que es el de mamá y sí influye muchísimo el tema del que dirán. Muchas decimos, a mí no me importa, me resbala, pero hay personas que sí les afecta. Muchas veces el tipo de comentario más aún, cuando estás recién tú adaptándote a esta faceta de ser mamá, cuando se te meten con tus hijos, tú sales con uñas y dientes. Entonces, son cositas que sí veo la tienen un poco dudosa de lo que puede ser su futuro en el canal sobre su trabajo. Pero, mientras mi consejo es, mientras tú no sientas que tus haberes, que tus trabajos tienen que ser pagados como se merecen, no vuelvas. O sea, yo creo que cuando uno va a trabajar a un lugar y si uno tiene una postura o una negociación por la que inicien y te la quieren cambiar, pues, lo mejor es salir por la puerta grande sin pelearse con nadie, porque nadie puede venir a atropellarte tu bolsillo con estas nuevas propuestas de ti, de búscate un oficiante, porque tú sabes que el oficiante o está o no está. Entonces, eso ya vendría a ser un trabajo que tú estás haciendo para ti. Entonces, mejor dedícate a tus redes sociales. En todo caso, habrá que ver qué es lo que ella tomará después, viendo también como madre, como familia, no dejarle la carga solita a David. Pero ella ha dicho que no, el problema no va por la parte económica, según lo que acabamos de escuchar. El problema va por la parte que ella no se siente segura de volver a ser farándula. Y en parte es comprensible porque ella ha demostrado que no sabe a veces controlar su lengua, controlar sus comentarios, porque mientras tú de alguna manera sepas conectar y tengas un criterio para poder emitir un comentario sabiendo que no lo vas a hacer de manera visceral ni hiriente para dañar a alguien, creo yo que no hay problema en hacer farándula, siempre y cuando tú sepas cómo manejarte. Ahora, si ella es consciente de que a ella le cuesta mucho manejar su carácter, su temperamento, se le salen las palabras, se le salen las cosas, entonces creo yo que la mejor opción que está tomando es la decisión que en su momento optó de mejor dar un paso al costado porque no quiere verse envuelta en escándalos ni en comentarios ni que vayan a lastimar o a meterse con su hijo, que es lo que ha dicho. Bueno, Mayra se fue de farándula por el tema de tener su paz y su tranquilidad. Y obviamente, Mayra, como todos los que hacemos farándula, sabemos que al momento de dar un criterio, porque Mayra es muy buena, hizo muy buen papel, el momento de hacer su programa de farándula, le ponía todo ese sabor, esas son con errores como los tenemos todos, porque nadie es perfecto si tuvo una que otra metidita de pata, pero en el tema en sí, en esencia, Mayra hacía muy bien su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Es que Mayra ya no está dispuesta a cargar con todo eso otra vez encima, porque así hables bien o hables mal, así tengas un criterio, siempre habrá alguien que no le guste lo que piensas, ni como piensas, aunque no le esté faltando el respeto, aunque no lo estés hiriendo, simplemente no le gusta y te va a echar toda esa mala vibra y toda esa situación que Mayra no la quiere cargar ahora. Si me parece bien, yo optaría también por mi paz, y si la remuneración que se está dando tampoco va a justificar cargar con esta situación para mí. Ok, vámonos con la foto del día. Ponga por favor a Jorge Heredia en este momento, porque mientras uno se va, otros se quedan. Contra todo pronóstico y a pesar que estaba en la cuerda floja durante este último diciembre, Jorge Heredia se queda en TC Televisión y se queda de casa en casa. Recordemos que el rumor, el rumrum que corrió por allí es que Renier Izquierdo se iba a quedar con su puesto, sin embargo al parecer Cuesta y Cheo Navarrete recularon y al final lo dejaron a Heredia. Es el último en firmar el contrato, porque los otros se fueron el fin de año firmando su contrato de renovación, Michelle, Ayazú, los otros, pero solamente faltaba Heredia, hasta que hoy recién lo hizo, después del 6 de enero, después del día de Reyes. Heredia se queda un año más de casa en casa. Yo creo que de alguna manera nosotros presionamos, porque nosotros damos esa información y ellos para decir, no, estos manes, ¿cómo se enteran? ¿Cómo se enteran? De no creer. Ellos que ya estábamos a punto de declarar en queda la televisión ecuatoriana con cada cosa que se ve hoy por hoy. Entonces, por lo menos una buena noticia saber que Jorge se queda, porque no hubo ese cambio extraño que se pensaba aparentemente dado. Coincido totalmente contigo, Reinaldo, ¿no? Después que nosotros les damos la información acá, pues a ellos tampoco, como siempre, tenemos la información al pie de la letra. No querían darnos la razón y pues en buena hora que Jorge continúa con su trabajo y sobre todo con las cosas que se venían dando, ¿no? De que iba a ser reemplazado por una persona que no tiene obviamente la misma trayectoria ni la preparación que tiene Jorge Heredia, más allá de que sea una persona que la quiero muchísimo, pero no era como justo, ¿no? Y es cuando también en redes sociales se empezó a cuestionar esta supuesta decisión que en el camino parece que ha cambiado y vimos hoy día compartiendo a Rorjito ya su contrato por un año más de casa en casa. Bueno, yo estuve por los pasillos de TC Televisión y dentro, una de las cosas que estaba preguntando era lo del tema de Jorjito, porque estaba ahí. Ah, usted se fue a buscar la información. Claro, entonces, me dijeron claramente, así, textualmente, que no saben de dónde el asito sacó ese tema y lo que me dijeron fue que a Jorge se le vencía su contrato ahora en enero. Entonces, ¿cómo va a firmar un contrato que aún no se vence hasta la fecha del vencimiento? Y que por eso Rorjito seguía dentro de las filas y su contrato se vencía, creo que era el 6 o el 7, por eso ya firmó su nuevo contrato por la fecha de vencimiento, pero que no pasaba nada, que todo está súper bien y que nadie le fue a quitar el puesto a nadie y que ellos están enfocados ahorita en el 2023, dar lo mejor para el público. Bien por ellos, bien por ellos. Ok, vámonos ahora con...